M11 M11 El terreno que domino Antes no era mío Yo me lo he ganado Persistente y muy tenaz Me hago belicoso A la hora del atraco Solo una clave se activa La giro a los M's Y al blanco le atina Planeo, ordeno y ejecuto Mis hombres armados Todos van de luto Y no es precisamente Que de ellos al infierno Manten alguno Pero cargan con mi punto Limpian su conciencia No les pesa ni uno La hacienda está en Mazatán Y en Durango tengo fincas El estilo ya de mares Que no tan firme es altiva Hoy se osopa los negocios La ocupación lo amerita Y cierro por Durango, compa Con el carro bien lavadito, pariente Que se traigan a tres grupos Dos norteños y una banda Que se vayan afinando Pa' amenizar la parranda El día se acaba en caliente Pero la noche es muy larga Burberry es la chamarra De piel negro es el color Escardi, Dolce, Gabbana Armani es el pantalón Vanguardia siempre notoria Pero listo pa' la acción De Durango a Mazatán De mirar los miro Doce de mirar Antrofares y los gallos A misiones pa' gastar En lo malo soy muy bueno Ya se lo imaginarán